A las 5 am hora local, el 14 de octubre de 2025, 17 drones FPV ucranianos convergen sobre tierra de nadie, cerca de Pokrovsk, como lobos rodeando a su presa. Han estado volando por 6 minutos cubriendo 10 kilómetros de territorio hostil sin GPS, sin comunicación entre ellos y sin ningún control humano durante los últimos 30 segundos. En solo unos segundos, sus sistemas de IA están a punto de demostrar cómo algunas piezas de AliExpress pueden vencer una táctica de asalto Mad Max y neutralizar a una brigada de asalto rusa, una táctica nacida de la desesperación. En el campo de batalla moderno, donde los tanques y blindados pesados son lentos y fáciles de cazar por los drones, el mando ruso puesta por la velocidad bruta. La idea es cruzar una franja de 10 kilómetros de infierno abierto donde los vehículos blindados van a morir. Es un matadero de drones. Las motos son una apuesta, sacrificar todo el blindaje a cambio de una velocidad suicida. Si lo logran, pueden saltar de las motos y asaltar las trincheras ucranianas desde adentro, sembrando el caos y abriendo una brecha para que las fuerzas más pesadas lo sigan. La cámara térmica del Drone Leader se fija en las firmas de calor del convoy, pero esta no es una operación amateur. Este sensor envía datos a una red neuronal entrenada con 1.000 horas de video de reconocimiento de asaltos en motocicleta. La IEA no solo reconoce los vehículos, los entiende. Configuraciones de convoy, patrones de velocidad, todo. A través de la granulada imagen de 640 x 480 píxeles, 17 óvalos blancos y calientes brillan contra el suelo frío. El algoritmo de detección de calor de la IEA perfila cada moto, les asigna identificadores y ejecuta un análisis de amenazas. Moto número 4 emite una firma electromagnética de 15.7 vatios. Moto número 7, 1.2 vatios. Moto número 12, 1.1 vatios. Moto 1, 3.2 vatios. Esa diferencia de 14.5 vatios cuenta toda la historia. La moto número 4 lleva el bloqueador EW Chipovnik. Su único propósito, crear un muro de ruido electromagnético, una burbuja de estática invisible, diseñada para cegar a los drones FPV, romper su enlace de video y cortar la conexión con sus operadores. Por eso, la IEA lo marca como el objetivo de máxima prioridad. Mientras ese bloqueador esté activo, tiene el poder de aniquilar la misión, convirtiendo a los 17 drones en plástico inútil y ciego antes de que puedan alcanzar a sus objetivos. Pero aquí es donde la inteligencia distribuida se vuelve aterradora. No hay un control de misión o un humano decidiendo. No hay un operador principal gritando órdenes. Ni siquiera hay un voto democrático entre las máquinas. Es algo peor. 17 cerebros de IEA idénticos, procesando los mismos datos, llegando a la misma conclusión unánime en el mismo nanosegundo. La moto 4, el bloqueador EW, muere primero. Y este pensamiento colectivo va más allá de solo elegir a la víctima. La colmena tiene que evitar chocar consigo misma en el aire. Es un desfase automático que crea un patrón de impacto perfecto. Garantiza que el objetivo se ha golpeado desde múltiples ángulos a la vez, pero evitando que los drones choquen entre sí en el aire. Es como si 17 francotiradores apuntaran al mismo enemigo sin hablarse entre sí. Y aún así, ninguno fallará ni se estorbará. Solo que aquí, cada disparo lleva un kilo de explosivo. La conexión de video parpadea en el búnker. Una barra, apenas una señal fantasma. A este rango, los operadores ucranianos en Pokrovsk ya no están pilotando. Están observando. Se han convertido en espectadores de su propia cacería, aferrándose a la frágil telemetría de video que les llega. Abajo, en tierra de nadie, las motos rusas. Quiero decir, los kamikazes rusos. Ya están dentro. Dentro de la zona de muerte. Se mueven a 120 kilómetros por hora. Tienen 90 segundos para cruzar el infierno antes de que los enjambres de FPV los encuentren. La ventana de intercepción de los drones no es de minutos, es de ahora. Los operadores miran sus pantallas, donde 17 cruces de IA se fijan en 17 objetivos térmicos. En 30 segundos, las motos habrán cruzado la línea. Los drones deben comenzar su picada final. En ese instante, la misión pasará de supervisada a fuego y olvida. La IA cortará el enlace de telemetría y los drones se volverán completamente autónomos, fijados a sus objetivos como tiburones que han probado la sangre. Y no hay aporto. No hay plan B. Un controlador de vuelo chino de 95 dólares ejecuta cálculos de evasión de colisiones 10 veces por segundo. Los sensores ultrasonicos crean una burbuja invisible de 2 metros alrededor de cada aeronave. Cuando la turbulencia los junta, microajustes los mantienen separados. Ha funcionado muy bien hasta ahora. Solo necesita funcionar 60 segundos más. A 3 kilómetros, la formación comienza a cambiar. Lo que comenzó como una pandilla dispersa se transforma en una matriz de ataque. Imagina una bandada de pájaros alineándose de repente en una B perfecta, solo que esto no es para ahorrar energía. Es para maximizar la destrucción con cero interferencias. La IA ha calculado ángulos de impacto óptimos basados en la amenaza del convoy. Siete drones asignados a los objetivos de mayor prioridad, incluida la moto número 4, el bloqueador, ascienden bruscamente a 80 metros. Se cuelgan en el cielo, invisibles listos para la picada vertical. Una que el conductor a 120 kilómetros por hora haya terrorizado por el terreno jamás verá venir. Cinco drones se abren a los flancos, manteniéndose a 50 metros. Su trabajo es atacar los puntos ciegos laterales de sus objetivos asignados. No solo matan, pastorean, forzando a sus objetivos a entrar en pánico y cometer errores. Los cinco drones restantes descienden a 10 metros. Arras de suelo, son la jauría de persecución. Atacarán por la retaguardia. No buscan el sigilo. Buscan crear el caos, saturar los sentidos de sus objetivos con un terror puro y mecánico que viene directo por sus espejos. El as del radar de un Tunguska 2K22 ruso, posicionado para proteger el asalto, barra el cielo a las 5.01 hora local. Su barrido pasa por el espacio exacto que los drones ocupaban hace dos segundos. El operador no ve nada. Los drones están por debajo de su horizonte de radar, ocultos por la curvatura de la tierra y el desorden del terreno. Siete están en la zona segura de 80 metros y cinco están a 10 metros, completamente invisibles. Pero el operador ruso siente que algo está mal. La noche es demasiado silenciosa. No hay fuego de artillería de respuesta. No hay morteros. No lo sabe aún. Pero el silencio no es paz. Es el momento exacto en el que el dron cumple sus últimas órdenes con la obediencia ciega de un juguete de cuerda. Apuntar la nariz a la motocicleta número 4, mantener 42 metros por segundo y explotar el contacto. Mientras los drones se dirigen al convoy, los 17 rusos en moto viajan protegidos por una red de defensa aérea móvil que cuesta más que todo el programa de drones FPV de Ucrania. La primera capa es el 2K22 Tunguska, posicionado un kilómetro detrás de la moto líder. Este sistema de 15 millones de dólares puede teóricamente destrozar un helicóptero Apache o un A-10 Warhawk a 8 kilómetros de distancia. Su radar IRL-144 bombea suficiente energía como para freír pájaros pequeños. Pero la física no se preocupa por los folletos de marketing. A las altitudes actuales de los drones 10, 50 y 80 metros, el radar del Tunguska es funcionalmente ciego. Los edificios son una cosa, pero tratar de elegir un objetivo de un kilogramo de ruido electrónico generado por árboles, rocas, zanjas y bolsas de aire frío de la noche es otra muy distinta. Es como intentar encontrar las llaves del coche en un vertedero usando un imán. Para cuando los drones teóricamente pudieran aparecer en la pantalla tendrían menos de 40 segundos hasta el impacto. Tiempo de sobra si estás rastreando un helicóptero, pero no lo suficiente para un enjambre que ni siquiera puedes fijar en el radar. El ordenador de combate del Tunguska revisa su biblioteca de amenazas. 10.000 firmas diferentes de aeronaves y misiles. Un helicóptero Hyundai lo tiene. Un Su-25 Frogfoot no hay problema. Pero un dron básico con la firma de radar de un ganso grande moviéndose la velocidad de un Cessna, es o no está en la base de datos. El sistema lo clasifica como desconocido o, peor, ruido. E incluso el respaldo del Tunguska tiene problemas. Los cañones gemelos de 30 milímetros. Los videos de marketing los muestran creando un muro de acero, derribando misiles de crucero. Lo que no muestran es la sección transversal de radar mínima requerida para un bloqueo efectivo. 0.1 metros cuadrados. Los drones FPV que vuelan hacia ellos tienen una RCS de 0.01, 10 veces por debajo de ese umbral. Aunque teóricamente no es imposible, intentar alcanzar un objetivo tan pequeño que se mueve tan rápido es como intentar cazar un mosquito con una escopeta de perdigones desde un coche en movimiento. Incluso si el visor térmico del Tunguska detecta un dron, la solución de disparo es una pesadilla. Los cañones necesitan un bloqueo de radar sólido para guiar la ráfaga, pero intentar pintar un dron de plástico con un radar es como intentar enfocar un reflector a un gato negro en una mina de carbón. El enlace se rompe, se restablece y se vuelve a romper. Los misiles del Tunguska, calibrados para el acero y el aluminio de un helicóptero, a menudo ni siquiera detectan los materiales compuestos del dron. Los rusos saben que los drones son un problema, por eso han rodeado sus tropas más valiosas con bloqueadores GPS Pole 21, pero esta vez trajeron algo aún más específico. El sistema en la moto 4, el Chipovnik, está bombeando vatios de interferencia pura, diseñada para una cosa, cortar la conexión de radio entre el dron y su operador. Crea una burbuja electromagnética que debería enviar a cualquier dron FPV a girar sin control hacia el suelo. Pero los rusos no contaron con una cosa, los drones FPV navegan sus últimos 30 segundos como si fueran 1943, sin GPS, sin enlace de radio, solo un acelerómetro, una brújula magnética y una IA de reconocimiento de imágenes térmicas. La interferencia que freiría un dron de vigilancia de un millón de dólares no significa nada para estas cortaduras de césped voladoras. No puedes bloquear una señal que no existe, es como intentar ganar un debate a gritos contra alguien que lleva tapones para los oídos y que, además, está a punto de apuñalarte. Y desafortunadamente para los rusos eso es exactamente lo que no esperaban. Verás, en este asalto hay 17 motos Charmax 280, cada una es de 150 kilogramos de plástico, aluminio y caucho, llevando 80 kilogramos de carne humana y explosivos. Los diseñadores de esta táctica Mad Max en 2024 sacrificaron todo el blindaje a cambio de velocidad. Por supuesto, estaban pensando en evadir campos de minas y artillería o en un enjambre de IA con cargas huecas. El sistema automatizado de supresión de incendios de la moto, no existe. Los chalecos antibalas de los conductores se ven impresionantes, placas de nivel 4 listas para detener un proyectil de 7.62 milímetros. Pero lo que las placas no muestran es que no pueden hacer nada contra 3.2 kilogramos de C4 detonando en un metro de distancia. El sistema fue diseñado para sobrevivir a un tiroteo, no a 17 explosiones simultáneas. A estas alturas, los drones están a 1.5 kilómetros de distancia y cerrando. En las pantallas de radar del Tunguska, los operadores ven el desorden habitual. El viento crea falsos movimientos, las capas de temperatura crean señales fantasma. En algún lugar de ese ruido electrónico, 17 amenazas reales mantienen una formación perfecta, invisibles, no porque sean sigilosas, sino porque son demasiado simples para ver. A las 5.03, un operador de radar observa un contacto materializarse en su pantalla del Tunguska, lo que le da escalofríos. 4 kilómetros de distancia, altitud 30 metros, velocidad 141 kilómetros. Su entrenamiento se activa. Un misil vuela a Mach 2, no a 141 kilómetros por hora. Un helicóptero tiene una firma de radar 100 veces más grande y no vuela a 30 metros en un asalto. Un pájaro no vuela en una línea recta tan perfecta. Gira la torreta electróptica hacia el rumbo y cambia a su máximo. La pantalla térmica parpadea, no es un error del sistema. Una mancha blanca y caliente contra el suelo helado, una forma antinatural, una cruz perfecta, cuatro rotores, un cuerpo central. Definitivamente es un dron, pero es… diminuto. Un juguete, más pequeño que cualquier cosa en su base de datos de amenazas. No es un Orland, no es un Lancet, es un mosquito. Y entonces, el infierno se desata en su pantalla. Es una plaga, como si alguien hubiera abierto una compuerta y del cielo comenzaran a llover avispas térmicas. La óptica se inunda de firmas idénticas que llenan el visor. Su cerebro apenas puede procesar los números que su dedo traza en la pantalla. 5, 10, 15, 17. 17 contactos repartidos en un frente de un kilómetro. Una inundación de plástico y explosivos. El contador de Rango es un reloj del apocalipsis girando hacia atrás. 3 kilómetros, luego 2.5. Un cálculo mental frío atraviesa su pánico. Impacto, 60 segundos. El operador no pide autorización. No hay tiempo para eso. Su pulgar, empapado en sudor, aplasta el botón rojo de disparo automático. El primer 9M337 desgarra la noche, rugiendo a la vida desde su tubo de lanzamiento en una columna de fuego y humo. Alcanza más 2.5 en 3 segundos, una estaca de acero de un millón de rublos apuntada al corazón del dron líder. Pero algo está fundamentalmente roto en esta ecuación. El eco del radar en la mira del misil parpadea como una bombilla moribunda en un sótano. El receptor de mando lucha, arañando la estática por mantener un bloqueo en un objetivo que apenas existe en el espectro electromagnético. A 2.1 kilómetros del dron, la espoleta de proximidad hace su cálculo final. Está calibrada para el fuselaje de aluminio de un helicóptero. Está buscando una masa de metal gloriosa, pero todo lo que ve es la firma térmica de un secador de pelo volador. El fusible decide que esto no es un objetivo válido. Error. No detona. El misil de un millón de rublos pasa zumbando en la oscuridad. Un fracaso supersónico que falla por 3 metros. La batería del Tunguska dispara de nuevo. Furia mecánica. Pero ahora la IA del dron ejecuta la maniobra evasiva que tenía preprogramada. No es un giro suave, es un quiebre. Un espasmo antinatural de 10 metros a la izquierda en un segundo, seguido de una picada suicida a 10 metros del suelo. El ordenador de guía del misil que espera el comportamiento predecible y elegante de un avión o un misil de crucero, sufre un colapso lógico. Pierde el rastro por completo. Otro millón de rublos de ingeniería de precisión se pierde en la oscuridad, neutralizado por un juguete de 400 dólares que probablemente venía con envío gratis. Desde la parte trasera del convoy, los pasajeros de las motos, ahora presas del pánico, levantan sus rifles AK-12. El cielo nocturno se transforma en un espectáculo pirotécnico inútil, mientras balas trazadoras de 5.45 milímetros persiguen fantasmas de plástico que se mueven a 150 kilómetros por hora. El operador del Tunguska, habiendo fallado con los misiles, activo los cañones gemelos de 30 milímetros. Arcos dorados de munición trazan el cielo, pero intentar acertar un objetivo del tamaño de un dron con un cañón automático es como intentar lanzar un dardo a una mosca que zumba en un patio trasero. Las balas se autodestruyen después de cuatro segundos de vuelo, creando bocanadas de humo negro que marcan su fracaso. El operador del radar intenta fijar un objetivo, pero los contactos parpadean dentro y fuera de la pantalla como luciérnagas, nunca lo suficientemente sólidos para un bloqueo de disparo. A las 5.06, la pura suerte interviene. La espoleta de proximidad de un misil ruso que volaba sin rumbo, capta a un dron durante un viraje brusco, exponiendo su máxima sección transversal. La ojiva detona, enviando 50 mil fragmentos de Tunsteno por el aire. El dron se desintegra en un destello naranja, lloviendo plástico ardiendo sobre la estepa. 16 drones ahora dentro de un kilómetro, dentro del rango mínimo de los misiles. La única opción que le queda al Tunguska son los cañones de 30 milímetros, pero ahora los drones están entre las motocicletas, están en picada final. Un disparo errado, un rebote y el operador podría hacer el trabajo del enemigo por ellos. La formación de la IA se ajusta con precisión mecánica. Los drones restantes se separan aún más, forzando al artillero a dudar. El enjambre ha perdido un miembro, pero ha conservado su propósito. El algoritmo no llora al dron caído, no siente pánico, simplemente recalcula. A las 5.07 el fuego defensivo se detiene, los cañones del Tunguska guardan silencio. Temerosos de matar a su propia gente, los fusiles acá están secos. Los defensores, tanto el operador del Tunguska como los 17 motociclistas, solo pueden mirar hacia arriba mientras 16 drones inician su carrera de ataque final, cada uno fijado irrevocablemente en su porción designada del convoy. Exactamente a las 5.08, el dron líder se estrella contra la moto número 4. El ojivo de 3.2 kilogramos, con forma de cono de cobro invertido, no golpea a cero, golpea la mochila del operador del Shipovnik. La detonación ocurre 0.3 segundos después, penetrando profundamente en el paquete de baterías de litio-ion del bloqueador EW. La física de lo que sucede a continuación es hermosa y aterradora. No es una bola de fuego de Hollywood. Es una detonación que convierte el litio, el plástico y el acero en un gas en expansión que viaja a 2.800 metros por segundo. La moto no solo explota, se vaporiza. Se transforma en un frisbee de 150 kilogramos de metal retorcido, girando por el aire antes de estrellarse contra el suelo, 100 metros más allá. La moto número 5, que venía a 10 metros de distancia, es golpeada por una lluvia de metralla supersónica que antes era su compañero. El conductor, ciego por el destello, entra en pánico y gira violentamente, directamente hacia el camino de la moto número 6. Es una falla encascada. Un segundo después, antes de que el resto del convoy pueda procesar la desaparición de su escudo EW, los otros 15 drones atacan. El dron número 2 golpea a la moto número 1. El dron número 3 golpea a la 7. El 4 golpea a la número 12. Cada impacto está precisamente programado para sembrar el caos. El sistema de defensa del convoy, el pánico humano, se activa. Es como escupirle a un volcán. El calor es incomprensible. El operador del Tunguska, a un kilómetro de distancia, no puede disparar. Sus propios hombres están siendo masacrados. Observa impotente cómo sus visores térmicos se saturan de blanco. Dentro de la red de asalto rusa, el pánico reemplaza el plan. Las maniobras de evasión de emergencia diseñadas en el entrenamiento fallan una por una a medida que los reflejos se derriten. A las 5.10, la moto número 8, la que transportaba los explosivos E4 para la trinchera. Sufre un impacto directo. No solo arde. Detona. Sufre lo que se conoce como un blev. Una explosión de vapor en expansión de líquido hirviendo. El C-4 detona, creando una bola de fuego que ilumina a la estepa como un sol falso. Esto no es solo un convoy ardiendo. Es la táctica especializada Mad Max de Rusia. La doctrina que sacrifica el blindaje por la velocidad. El asalto de alta velocidad diseñado para aterrorizar y flanquear, siendo aniquilado en 120 segundos. Por el precio de una motocicleta usada en Moscú, Ucrania acaba de alcanzar los 10 kilómetros finales y convertir la mayor fortaleza de Rusia, su velocidad, en su mayor debilidad. Cada comandante de brigada ruso desde Zyversk hasta Kherson está haciendo ahora el mismo cálculo. Si el plástico de AliExpress guiado por IA puede cazar a 17 hombres a 110 kilómetros por hora en la oscuridad. ¿Qué viene después?